Por cierto, hoy los dos equipos van a saltar con una pancarta para reformar la UCI infantil del Hospital Niño Jesús. En esa UCI hay que hacer obras sí o sí. La Fundación Aladina propone una campaña que se llama Chuchón, con enviar un mensaje a ese número que ven en pantalla, para recaudar 1,3 millones de euros. ¿Qué es lo que pretenden? Que los niños que tienen cáncer estén en una zona mucho más luminosa, que puedan ver incluso la luz del día, que ahora mismo no pueden verla. Pues sí que hace falta, desde luego. Bueno, a todo esto está el Barça, líder indiscutible, que juega mañana, pero que seguro un ojito lo tiene el derbi.